La niña va corriendo, la niña corre ya, la niña va corriendo, la niña corre ya. Cuando corren las piedras escucha su cantar, cuando corren las piedras escucha su cantar. Mojando va la tierra hasta llegar al mar, mojando va la tierra hasta llegar al mar. En onda sube al cielo las nubes a formar, en onda sube al cielo las nubes a formar. Se tiende en la montaña cuando va a descansar, se tiende en la montaña cuando va a descansar. Con hermoso manto blanco la vida cubrirá, cayendo está del cielo en gotas de cristal, cayendo está del cielo en gotas de cristal. Ya va otra vez corriendo, ya se oye su cantar, ya se oye su cantar. La niña va corriendo, ya se oye su cantar. La niña va corriendo, la niña va corriendo, la niña va corriendo, cayendo está del cielo en gotas de cristal. Gracias.